Bueno, hola, me llamo Nicolás Rivero, estoy en la carrera de Comunicación Social aquí en la Universidad Católica de San Pablo. Estoy actualmente en el quinto semestre. Y bueno, mi pasión por la música empezó desde muy temprana edad. Desde pequeño mi papá siempre me hacía escuchar sus discos, su música. Y eso siempre se me quedó plasmado en mi cabeza como algo increíble, algo que te abre la mente. La música es algo que te deja cultura. Y en Comunicación Social es bastante importante reconocer este tipo de contextos, de medios, de culturas. Por lo cual me sirve bastante mi conocimiento de música que tengo. Porque bandas que he escuchado, la relación con por qué han escrito sus composiciones, por qué han escrito las canciones, cuándo las han escrito. Y eso me da historia. Y eso es bastante importante en Comunicación, tener un buen contexto, un buen criterio sobre lo que es la sociedad. Y la sociedad se expresa mediante la música. Al estar en el Grupo Fusión puedo aplicar a la beca cultural. La beca cultural me ayuda mucho con mis estudios. Y además que puedo enfocarme en otras áreas que amo, como el cine. Últimamente hemos ganado el 48 Film Project, que ha sido muy importante para la universidad, ya que es un concurso bastante importante. Es internacional y el premio es que vamos a ir al Filmapalooza, que es el 2019 en Orlando, Florida. Y esa es una de las cosas que me gusta mucho de la Universidad Católica y por la que he escogido estudiar acá. Que no solamente fomentan el lado técnico, el lado práctico de las cosas, sino también el lado humano. De poder enfocarte en todas las áreas que te apasionan y ellos te ayudan.